¡Hola! ¿Qué tal a todos? En este vídeo vamos a rebajar el sonido de esta letra en alemán. Es una letra bastante especial porque no la hay en español o en castellano. Y antes de todo debemos y tenemos que comparar el sonido de O con el sonido de esta letra. Bueno, porque de hecho la diferencia es bastante fácil y no tan difícil como mucha gente piensa. A ver, ¿cuál es el sonido de esta letra? O, O, O. Y el sonido de esta letra es U. Otra vez, U, 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 U. Si miramos a la posición o a la forma de la boca es más o menos la misma, U, 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 U. Eso significa que la diferencia no proviene de la forma de la boca, sino que proviene de la lengua, de la posición de la lengua. Si pronunciamos una U, la lengua está mucho más baja, está al fondo de la boca. U, 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 U. Y ahora habrá un cambio muy muy esencial o importante con la posición de la lengua. Si es U, la lengua sube. U, es un poco como, por ejemplo, si voy a mostraros eso. O, U, U, U. Y esto es la única diferencia que produce el sonido de U. Por ejemplo, podemos, o podríamos jugar un juego con este movimiento. U, 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 U. ¿Ok? Esto es la sola diferencia. La posición de la lengua. U, 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 U. A ver, ahora con algunos ejemplos, con algunas palabras. Empezamos con la palabra de aceite en alemán. Öl. Esto es una vocal larga, Öl. También hay palabras con vocales cortas, como por ejemplo, doce. En alemán se pronuncia zwölf. Otra vez, solo los sonidos, Ö, 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 Ö. Otro caso muy común, el verbo poder, können. ¿Por qué? Porque hay una doble consonante detrás, después de la vocal. Por tanto, la vocal se pronuncia pesado o pesada. Können, Ö, como zwölf, Ö. No en este caso, es larga, Öl. O por ejemplo, el nombre de mi país natal, Österreich. Voy a escribirlo aquí. Österreich, Österreich. Y siempre tenemos que dar en cuenta que la posición de la lengua es lo que es lo esencial, lo que es lo más importante cuando diferenciamos y cuando tenemos que diferenciar O y Ö. Esto es el vídeo para vosotros. Una muy buena noche y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!